Continuando con esta seguidilla de vídeos, vamos a ver la asunción de Carlos Menem como gobernador en La Roja en 1983. Esta cobertura se dio por el ex Canal 7, que era en ese momento Argentina, televisora color, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina, en su cobertura de 28 millones sin Maidana. ¿Dónde estaría Maidana? Vaya a saber dónde estaba Maidana. Para quien no sabe, Roberto Maidana era el conductor de 28 millones, que el nombre 28 millones aludía a la cantidad de habitantes en el suelo argentino, que en 1983 eran 28 millones y en 1984 30 millones. La cifra no sé de dónde la sacaban, vaya a saber de dónde. Si estaría vivo Roberto Maidana, quizás tendría un programa llamado 40 millones o 45 millones. No sé dónde salga la cifra, porque los censos las hacían todos los años. Se hacían cada 10 años. En el 89 no hubo censo, se pasó para el 90. Vivo en el 90 no hubo censo, se pasó para el 91. Luego se hizo en el año 2000, se hizo en el 2010, el día que murió Néstor Carlos Kirchner. Y bueno, 2020 no hubo censo. Estamos ahí. ¿Cuántos habitantes tenemos? Bueno, dejando un poco esta humorada, vamos con el video de Asunción de... Iba a decir de vuelta Eduardo Menem. De Carlos Saúl Menem, como gobernador de La Rioja. En el aire, ATC, LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Han visto ustedes con anterioridad a través de esta pantalla, cómo cada gobernador de cada provincia de esta República Argentina ha asumido sus funciones en la nueva Casa de Gobierno. Nos restan algunos. Por ejemplo, Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja. Aquí, precisamente, las imágenes de sus juramentos. ¡Gobernador! 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 Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, observar y hacer observar la constitución de las provincias, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador. Si así no lo hiciera, Dios y la provincia me lo demanden. ¡Gobernador! 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 Verdaderamente ovacionado por un inmenso público allí presente y, claro, la fiesta que ayer fue en todo el país fue nacional. Hoy se repite en cada una de las provincias. recordad que estamos en directo mostrando más archivos como este. Gracias por la bocina. Están festejando ahí. Espero que te haya gustado este video. En un ratito voy a subir un sketch... un fragmento de un programa tiempo nuevo conducido por Bernardo Neustadt en octubre de 1988 en donde Domingo Cavallo economista adelantaba de que iba a haber una crisis económica en la Argentina, luego de las elecciones o antes de las elecciones de cuáles elecciones habla Domingo Cavallo de las elecciones presidenciales que se iban a realizar en 1989 no se en que mes se iba a realizar porque se terminaron adelantando las elecciones por la gran crisis que se venía gestando Cavallo me parece que era parte de la crisis me parece que no es que acertó, no hizo futurología me parece que ya había una gestión para tirar abajo a Alfonso pero bueno, hablando más que nada de este video de la asunción de Menem espero que les haya gustado si es así, háganmelo si no me gusta comenten algo al video, suscríbanse al canal y no se olviden que estamos en directo ahora mismo link en la descripción nos encontramos ahí o si no los que lo ven otro día que tengan buena tarde buena noche un buen día chau chau la tarea Gracias por ver el video.